Música Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parece que esto es taitura Toma tus y gata la plata con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Gostamos la plata, pégate una mamá Con una como usted, dejo loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú me medicinas sin ti me enferme Ven, caile, beco, traime, viola que nadie lo ve Desenvolve tener baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tuzzi, ahora en mi poder yo tengo su Buzzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo vestí de Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuelteaste pero hasta sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí, en el bar y tome moneta así Di que sí, no te sigo así, es que me encanta como te moví Por eso trépate, empepate, mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter, en el PBT esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie lo vea Dejé la calle y dejé la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tente y pa' xingarte y hacete la idea Uh, 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 uh Tu culo me marea Uh, 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 uh Yo sé que te reamas Toma tu cigata la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami De eso se trata Si tú eras mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma ese plata Yo le tagli Anda picado, lloro, picado, lloro Anda picado, lloro, picado, lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory